¿Qué onda amigos de Alejandro con Libertad de Expresión? Yo soy Héctor Muñoz y como están viendo a mis espaldas, estamos en la alóndiga de Granaditas porque ya va a empezar la callejoneada, así que ya trajimos al grupo para esta callejoneada. Acompáñenme al recorrido de la callejoneada con la estudiantina aquí en Guanajuato. De colores, de colores brillantes y fininos, que viste la aurora. De colores, de colores, de colores, de veracos, que sobran, que sobran. ¿Esta noche no traigan pareja, por favor? Muy bien, para todas las mujeres que esta noche no traigan pareja, no se preocupen del boleto que ustedes pagaron el día de hoy. Ese boleto cubre todo y cuando digo todo es... Todo. ¿Y lo que pasa en Guanajuato? Sí, eso es Guanajuato. Virgen María, Virgen María, yo lo quería, yo lo quería, pero Padre nuestro, que bueno está esto. Santo Tomás, santo Tomás, quiero más, quiero más, por ti Virgen María, por ti Virgen María. Tú que concebiste sin pecar, ayúdanos a pecar sin concebir, por ti Señor San José, tú que lo tuviste sin hacerlo, ayúdanos a hacerlo, pero sin tenerlo. Agua de las dos se mata, agua de las dos se mata, me pierdes, tú me mata, 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 y muchas veces, sí, levantar las patas, arriba, abajo, centro, momento. Cantaba la rana, que bajo de la voz, cantaba la rana, que bajo de la voz, y la voz a la delito, que hace con el aceite, y de mi corazón sale, y que bajo de la voz, cantaba la rana, que bajo de la voz, cantaba la rana, que bajo de la voz, cantaba la rana, que bajo de la voz. Hagan lo que quieras, Y ya comenzó la callejoneada aquí en la lóndiga de Granaditas, en la que estoy subiendo la lóndiga de Granaditas. Les voy a mostrar un poquito de lo que es. Aquí, a mis espaldas está tocando la... Están dirigiendo hacia la callejoneada. Vamos a acercarnos un poquito más para grabar lo que están haciendo. Mientras yo les muestro cómo es la fachada de la alóndiga de Granaditas. ¡Villentes verdes, mamacitas de colores! Se cae ya. ¡Villentes verdes, mamacitas de colores! ¡Villentes verdes, mamacitas de colores! La tierra del mar, porque no tiene un pie, porque no tiene más. Porque no tiene un pie, porque no tiene más. Es la noche y la noche, la tierra del mar. La tierra del mar, porque no tiene más. Aguanten este recorrido, van a hacer unos ejercicios. Y precisamente les van a quedar las piernas, así como mi cuerpo anda. Totalmente desgastadas. Recuerden aquel dicho, todo por servir. Se acabó. ¿Todo por no? Sí. ¿A usted le pasó un mal? Sí. Sí. Ponen mucha atención. Primero ejercicio de la noche. Flexionamos rodillas hacia mi derecha y después todos hacia mi izquierda. Todos. Derecha, izquierda, derecha. Todos. 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 A ver, un momento, un momento. Un momento. Estoy observando a una persona que... ¿Quién es? El señor Jason que está hasta allá atrás. ¿Llamé yo? Sí. ¿Usted? ¿Ustedes? ¡No! ¡Amigo! ¡A ver, todos saben qué cuesta tiene! ¿Oíste la caleña? Si no hay cuesta, no voy a descuento, se va a ganar. Me voy, me voy, me voy, no te arrevesaré. Me loco con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, no te arrevesaré. Me loco con el tiempo de ti me olvidaré. A su padre de ti, tampoco miraré, tiene puesto la culpa, entonces te crees, en una celebridad y consideración, quieres jugar conmigo. ¡Algato y al ratón! Algato y al ratón, jugabas con Dios, algato y al ratón, y consideración. Algato y al ratón, jugabas conmigo, algato y al ratón, y consideración. Y continuamos con el recorrido, vámonos, vámonos, vámonos. Miren, miren los callejones tan estrechos que hay aquí en Guanajuato, y sales a otro lugar, es como una dimensión desconocida, vas en un lado, y sales a otro, completamente distinto. Inclusive, pues hay lugares escondidos, desbloqueados, donde la gente puede comer, muy de gusto. miren ese árbol, impresionante ese árbol tan grandote, vamos a tomarles un poquito de video de ese árbol. Miren, aquí ya es una zona donde la gente desana. impresionante que es Guanajuato. como vean la callejoneada aquí, en Guanajuato. Miren, si quieren venir aquí a Guanajuato, no duden, pues a tratar a la bar tours, pero a traérnoslos acá, a Guanajuato, y pues que pasen un lindo día ahí, entre caijones de Guanajuato, y a toda la raza que se juntó. Pues yo creo que por hoy ha sido todo, yo me despido, soy Héctor Muñoz, y nos vemos en otro capítulo de Viajando con libertad especial. Vamos a acompañar de las últimas canciones.